Bien, muy buenas tardes de nuevo en el marco de la semana de la investigación científica UNFU 2024 la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y su Escuela de Derecho le da la más cordial bienvenida a la conferencia denominada el futuro de la justicia dominicana con la inteligencia artificial a cargo del destacado experto en tecnologías de la información y comunicación Darwin Castillo. Muy bienvenido. Agradecemos de igual manera la grata compañía de la vicerectora de proyectos de investigación, vinculación e internacionalización la licenciada Claudia Acra y de igual manera a Guadalupe Silva, directora de investigación de esta vicerectoría de proyectos de investigación. De igual manera también damos las gracias a todos los invitados especiales, a nuestros docentes, pero sobre todo a nuestros estudiantes que se van a enriquecer esta tarde con esta actividad académica científica con un tema tan especial y tan necesario en estos momentos como es la inteligencia artificial y la justicia dominicana. Muchas gracias por acompañarnos. Disfrutemos de esta conferencia. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por sus palabras. Licenciada Patricia Pérez, directora de la Escuela de Derecho de la Escuela de Derecho, quien les habla, la licenciada Carmen Tavares, que será la moderadora de esta actividad. Y pasaremos inmediatamente con las palabras de bienvenida del doctor Francisco Antonio Ortega Polanco, nuestro decano, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Muchísimas gracias, profesora Carmen Tavares. Un saludo a todos los presentes en esta conexión, muy especialmente a nuestra vicerectora Claudia Acra, demás autoridades, directora de nuestra escuela, coordinadores y profesores en general. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, estamos aunando intenciones y esfuerzos para fortalecer cada día más nuestra facultad y por ende nuestra universidad. Por una táctica de enlace, me encuentro en el deber de invitarles formalmente a todos para que, igual como hemos acudido activamente a esta actividad el próximo miércoles 24 a las 6 de la tarde. También nos demos cita de manera presencial en la sala Max Enrique Jureña, donde tendremos una actividad excepcional, que es la visita del maestro español don Jaime Rodríguez Arana, un news publicista de envergadura internacional que tendrá la cátedra magistral en el capítulo de este año de la denominación Bernardo, doctor Bernardo Fernández Pichardo. Es una estrategia de nosotros en la facultad con una actividad y enlazando las otras para dar continuidad a nuestras actividades. La actividad de esta tarde nos pone en la perspectiva de la posibilidad científica del derecho, que para muchos deviene simplemente en técnica, disciplina, incluso en anécdota, en una práctica bastante superficial de la misma, pero siempre subyace en los juristas de raza, de verdadera intención, el cari científico de nuestra actividad, nuestra preocupación de que el derecho se enfoque, se enseñe y se practique como ciencia. Este contexto de una charla jurídica en una semana científica lo que hace es reafirmar esa dimensión del derecho, del gran derecho, del derecho que todos anhelamos y estudiamos. En ese contexto expreso la mayor satisfacción de nuestra facultad en todo su cuerpo activo, de funcionarios, profesores y estudiantes y personalmente en la mía, que me llena de beneplácito poder compartir una actividad como esta, que engrandece la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña y especialmente a los presentes en esta actividad. Y por tanto, enhorabuena a nuestro conferencista, a todos ustedes, muchísimas gracias y disfrutemos sin más preámbulos de preámbulos de esta sustanciosa e importante actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco Ortega. Ahora pasamos con unas oportunas palabras del coordinador de investigación de nuestra escuela, el doctor licenciado Pedro Gálvez Flores, quien nos invitará a todos, a los profesores y estudiantes, a que realicemos más investigaciones. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a nuestras autoridades, encabezadas en esta ocasión por el magistrado Francisco Ortega Polanco, la profesora Patricia Pérez, nuestra coordinadora, y además nuestra coordinadora, nuestra directora de investigación, María Guadalupe, y la vicerectora de investigación, también Claudia Acra. Y saludos especiales para nuestro conferencista invitado, el ingeniero Darwin Castillo. Hacemos un llamado desde aquí a todos los profesores de nuestra universidad a que pongan interés en las investigaciones científicas, en las investigaciones científicas, a los estudiantes también, porque el futuro, o no hay futuro, ya las universidades están trabajando en investigaciones científicas, le están dando un carácter de ciencia a lo que es el derecho, y nosotros vamos a hacer medido en virtud de los rankings mundiales a través de las investigaciones, que eso entendemos. Muchos dirán, pues, el derecho lo crean los congresistas. No lo creo así, sino que hay forma de crear en política pública, hay instituciones que no necesitan modificar leyes, sino nosotros, como estudiosos de la materia, debemos siempre hacer un llamado a ustedes, compañeros profesores, de que piensen en las investigaciones científicas que favorece a la universidad y nos favorece a nosotros mismos, porque si los jóvenes estudiantes de hoy en día no practican la investigación no practican la investigación científica, lamentablemente no vamos a tener esa competencia que nosotros necesitamos a nivel mundial a través de la academia, a través de las universidades. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ahora comenzamos con nuestro tema, el futuro de la justicia dominicana con la inteligencia artificial de manos de nuestro invitado especial, el ingeniero Darwin Castillo, quien es presidente de la Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Además, el licenciado cuenta con más de 20 años entregando valor agregado a través de las tecnologías de la información, es especialista en diseñar, entregar y administrar soluciones innovadoras en respuesta a fuerzas disruptivas al identificar y analizar la ejecución del cambio hacia la visión estratégica deseada y los resultados específicos. Un honor contar con usted esta tarde y el escenario es todo suyo. Gracias, Carmen, por la introducción y también a don Pedro, que ha sido, digamos que, esa persona que ha ido interactuando en estos días para hacer realidad esta intervención. También a doña Claudia, don Francisco y también a Carmen y Patricia por darnos esta introducción. Creo que cada uno de nosotros hemos escuchado muy ampliamente todo lo que ha sido la inteligencia artificial en estos días, principalmente en el último año, que ha hecho una explosión, una implosión en la parte de todo lo que respecta a tecnología, muy agresiva y hasta veces muy, vamos a decir, de forma increíble, porque son cosas que inhibiendo Terminator uno pudiera ver cómo hoy en día eso iba a afectar. Y quizás poniéndolo de una forma simple, la inteligencia artificial, digamos que tiene un buen tiempo ya dentro del ámbito de tecnología. Muchos dicen que viene Alan Turing al momento de crear una supercomputadora en ese momento para poder descifrar los mensajes de Alemania, para poder hacer toda la interacción de los mensajes y saber cuáles eran sus planes de guerra. Pero más allá del 1955 o de esa época, es digamos que durante el tiempo que tanto los cambios ha realizado, en que tantas cosas en el camino han venido para, Dios digo, para quedarse, pero también ha venido para bien, pero también según el fin del uso que cada quien le dé, porque al final, estamos hablando de un ámbito tecnológico, pero al final es una herramienta, o sea, es un medio, y un medio va a cumplir con lo que su fin indica. Quizás para introducir o mantenerlo simple, tanto la, diferentes organismos han ido trabajando cuál es la definición, por ejemplo, de lo que es inteligencia artificial, sea como producto, sea como una entidad, sea como tecnología, pero digamos que pude traer dos definiciones y una tercera que quizás complementa estas dos, pero al final la inteligencia artificial es una tecnología de uso general que tiene el potencial de mejorar las cosas, o sea, tanto los resultados económicos como la productividad, como abordar las redes sociales, muchos dicen que la inteligencia artificial es un factor diferenciador en la parte de educación, también en salud, he visto muchos resultados sorprendentes con respecto a la parte de salud, y en casos muy específicos, y también todo lo que representa el cambio climático. Pero también la inteligencia artificial es definida como una forma moderna de computación para realizar tareas que previamente se consideraban humanas. Y es algo que tú dices, ¿cómo así que antes venían siendo considerados humanas? Y ahí viene esta definición que recién en estos días pude ver en una investigación de MIT Technology Review, que se expresa de la siguiente manera, o sea, la IA es un término general para un conjunto de tecnologías que hacen que las computadoras hagan cosas que se cree que requieren inteligencia cuando las hacen personas. Esto pudiese ser reconocer rostros, creo que muchos hemos visto como, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, cuando uno mueve la cabeza, te la puede animar de una forma diferente, y comprender el habla, y cómo uno puede hablar y eso se convierte en texto, cómo conducir automóviles, que es algo que uno no lo ve, pero eso es verdad, o sea, al final un automóvil que se maneje solo o que pueda utilizar el piloto automático tiene un componente de inteligencia artificial, también puede escribir oraciones, responder preguntas y crear imágenes. Esto fue un artículo que salió en MIT Technology Reviews de este mes, que se llama ¿Qué es la inteligencia artificial? por Will Douglas Evans, y al final son de las cosas que uno dice, yo decía al principio que tenía mucho que ver con The Terminator, pero al final son cosas que uno dice, ¿cómo es posible al día de hoy? ¿Por qué no era posible el día de hoy? O sea, ayer. Y esto es una tecnología exponencial, o sea, cada día va a ir siendo mucho más capaz de muchas cosas, pero también tanto tiene sus ventajas como tiene también sus desventajas, pero al final estas tecnologías constan de distintas capacidades. ¿Y cuáles son esas capacidades? Bueno, hay una muy clara que realmente donde se procesa esa inteligencia artificial, o sea, el elemento físico donde se logra ese nivel de computación para poder lograr un resultado. Eso se conoce como tecnología score, o sea, como digamos que esa infraestructura donde reside ese algoritmo, y también todo lo que es céntrico a lo que es inteligencia artificial generativa, lo que muchos nosotros conocemos hoy como chatbots, muchos conocemos también como todo lo que hoy conocido como chat-GPT, que eso es un modelo de lenguaje largo, o sea, el LMS, o sea, Large Language Models, de forma masiva, y que realmente puede interpretar las cosas de una manera más simple, y también puede expresarnos un resultado en base según la información que nosotros proveyamos para que nos dé una respuesta. En toda la parte de la información, todo lo que es esa fábrica de información o de datos que existen para esos algoritmos poder alimentarse o poder entrenarse, porque no crean que simplemente cuando ustedes entran en chatbots para hacer una pregunta, eso viene de una sola fuente, o viene realmente de algo que ya ha sido desarrollado, lo que va desarrollando, o sea, va aprendiendo automáticamente y tomando decisiones. O sea, eso es, vamos a decir, más o menos. Pero al final, todo ese resultado que uno ve en la parte de la consulta, por ejemplo, mucho conocemos lo que es chat-GPT, viene de un fundamento o de una fábrica de datos, de datos, y luego esos datos por medio de X cantidad de modelos, algoritmos o herramientas, pueden lograr ser información. Y también hay otra capacidad que son las aplicaciones. Yo mencionaba anteriormente con respecto a la parte de lo que es el, vamos a decir, el piloto automático de un vehículo, o un vehículo que se maneja por sí mismo, o sea, que no requiere una persona que lo conduzca, pero también ahí entra todo lo que es los robots, o los espacios que son inteligentes, y no quiero negar que realmente cuando estuve formando este slide, me llamó la atención mucho de que realmente eso era una aplicación de inteligencia artificial, y uno quizá no lo veía porque decía, ok, esos son algoritmos, la información que logra que, digamos que un elemento o un robot pueda desplazarse de un punto a otro, y ahí realmente a Lucrecia, que es el robocito que limpio aquí en mi casa, como que lo puedo entender más en el sentido de cuáles son las cosas, por qué hace las cosas y cómo hace las cosas, y por qué los componentes de sensora que tiene sobre eso. Pero también un factor muy importante en las capacidades, que es cómo yo confío en esa inteligencia artificial, porque al final todo lo que la herramienta, por decirlo así, es H2PT o cualquier modelo grande de lenguaje, puede tomar de datos, o sea, eso realmente, quién realmente pudiera decir que esos datos son reales, o sea, eso, o quién dice que ese dato es confiable, y eso me recuerda a mí una vez que en la época en que yo estaba en el colegio, no quiero ser tan viejo, pero evidentemente uno se le cae la celda de vez en cuando, que uno utilizaba enciclopedia física, pero en ese momento salió en carta, que era de Microsoft, y en carta venían diferentes CDs, y uno cuando quería buscar, en ese momento Google no es lo que es hoy, pero también éramos una forma de uno poder buscar información, y poder sacarle provecho, así mismo como hoy en día, uno nos puede preguntar a H2PT, hey, ¿qué significa esto? Así como yo iba en carta, y buscaba cierta información, y si yo pecaba alguna vez hacer mi copy paste, y no reparafrasear el párrafo, y me tocó a mí una mala nota en algún momento, pero al final eso es igual a lo que sucede hoy, ayer uno tenía en carta, que uno sabía que confiaba en esa fuente de información, porque era una enciclopedia de renombre en ese momento, pero hoy en día tú no sabes si confiar o no confiar en el resultado que te está dando H2PT, y eso es algo que nos reta cada día, de si realmente confiamos o no confiamos en esa información, y eso es algo que quiero poner mucho énfasis sobre eso, y es porque hoy en día hay mucha desinformación, sea por cualquier mecanismo de redes sociales, o sea la forma en que cae, o también por medio impresos, pero como el nivel de desinformación que hay en línea, no se compara con lo que pudiera ser algo impreso, o un rumor que pudiera ser en una comunidad, entonces de eso sí hay que tener mucho cuidado, porque al final de esas investigaciones, o esos componentes que uno toma, para poder esa información, que uno la quiere convertir en algo más, en un conocimiento realmente esa información es real, y eso es algo que por ejemplo para la parte legal, o la parte también científica, es de mucho valor, pero también de mucha preocupación, porque al final eso es algo que puede hasta cambiar de cieno de países. Más allá de ese misterio que acabo de meter, realmente al final esto es una herramienta, puede cumplir un objetivo, así como el objetivo de tener un teléfono inteligente, yo lo puedo utilizar para A o para B, o lo puedo utilizar para bien o para mal, pero realmente hay una conciencia en el hombre, que define ese bien y mal, independientemente de los conceptos que tenga de crianza, o los conceptos que tenga de sociedad, pero al final hay una ética sobre eso, entonces más allá de lo que pudiera llegar a ser una herramienta, es realmente el fin que le pongamos, y aquí quiero traer por ejemplo un ejemplo de lo que yo he conversado anteriormente de ChatGPT, en este caso de Copilot, que es una herramienta de Microsoft, que también utiliza las soluciones de ChatGPT, pero introduciendo un poco la práctica, lo que es inteligencia artificial, en lo que es día a día o cotidianeado para nosotros, es lo que es un asistente inteligente, o lo que por ejemplo Microsoft llama como Copilot, lo dice como Companion, pero al final lo que yo quiero lograr es, que podamos ver un poquito hasta donde pudiera llegar, simplemente por yo cambiar, el parafraseo de lo que yo le estoy pidiendo a la asistente, pero al final quiero llegar antes a la definición de lo que es la IA generativa, y es, o sea, esta utiliza capacidad de la inteligencia artificial para ver lo que ha existido antes, y genera algo nuevo a partir de ello, vuelo siempre al fondo del dato, a un dato crudo que aún no ha sido convertido en información, o ciertas informaciones que evidentemente el modelo toma, en base a algo predictivo o algo matemático, de poder llegar a una conclusión en base a lo que yo le ofrezco, y esa frase viene de Helen Poiterin, que es una vicepresidenta distinguida en Gartner, que es una consultora internacional para la parte de tecnología, y que realmente no deja de haber un aspecto de que todo lo que te pudiera decir la inteligencia artificial generativa tiene que ver con algo ya existido, o algo que va aprendiendo de lo que existió y va generando nuevo contenido, pero siempre es un fundamento de la existencia de algo. O sea, aquí, esto viene a partir de una interacción que yo tuve con mi asistente, que le decía, manca, ¿por qué tú estás usando el chat GPT? Y ella me dice, mira, yo la hago muchas veces para hacer una carta. Entonces, aquí, yo lo que tomé de ejemplo, y fue simplemente, déjame entonces yo hacer una carta de felicitación, con respecto a la parte, en sentido de, de los generativos y me genera un resultado esperado. O sea, ese resultado esperado se logra y me da esta definición. Muy acotado, pero realmente de una forma muy dinámica, o mucho más dinámica que anteriormente. Pero también hay otra, digamos que verticalidad, que es cambiándole la pregunta. Y esa pregunta que fue cambiada, fue agregando ciertos aspectos, que realmente yo le decía al final, dime de algo, o dime sobre, hazme una carta, pero con cierto grado de sentimiento. y esa es la comparación entre una u otra, y aquí yo digo, con tono de alegría. Y si se fijan, el resultado de las cartas fue totalmente diferente. Lo dejo un segundito ahí, para que vean cuál sería el resultado. Aquí el video parece fijarse, pero realmente es el tiempo que dura el video, todo lo que dura Copilot para procesar. Pero si te dan cuenta, toda la parte de lo que, o sea, el resultado es totalmente diferente a lo anterior. ¿Y por qué? Porque al final, más allá de eso, yo estoy utilizando aquí de fondo el chat GPT, pero el chat GPT, evidentemente se puede entender, que tiene una mayor sofisticación, en lo que es la parte de expresividad. Pero esa expresividad viene de algo que ya él conoce. No necesariamente de algo que él se está inventando en ese momento. Y eso es algo que es, digamos, que es un punto de partida hacia cuál sería el uso o no uso de la inteligencia oficial, dependiendo de los fines. Y ahí, me viene, quizá viene la gran pregunta para todos nosotros, y es realmente, ¿cómo funciona todo esto? Digamos que uno se quiere un poquito más práctico, quiere realmente expresar de forma gráfica de dónde viene o cómo se logra que esto suceda. Y al final, en la parte de cómo suceda, de cómo suceda la parte de, de el resultado que pudiera ser una herramienta, quisiera dar un poquito de contexto, o sea, cómo es posible, tú tener una solución funcionando. Y es algo que quizá insista un poco en la parte de datos, porque realmente el dato es el fundamento, ¿no? Para poder tener, para poder tener un resultado esperado. Y eso es algo, por ejemplo, lo que yo le he comentado. Yo tengo todo un sinnúmero de información que vive tanto en internet o como una data privada o como data pública. Y ese set de información, ese set de datos que existen, tanto internalmente en la organización como públicamente, eso viene a ser procesado por una serie de tecnologías, entre ellas lo que conocemos como Machine Learning, que durante el tiempo va aprendiendo y asumiendo ciertos comportamientos en base a un entrenamiento, lo que también conocemos como redes neuronales, así como las redes neuronales que nosotros en nuestro cerebro tenemos, y un sinnúmero de herramientas o de soluciones que existen existen para que pueda haber un modelo. Y este modelo, yo mencionaba uno que es el LMS, que son los modelos de lenguajes grandes, y eso me da un resultado a mí de lo que hoy en día es GPT, principalmente Q4, pero el GPT. Al final yo tengo una serie de aspectos dentro de la inteligencia artificial que me llega a un resultado que yo en día veo simplemente una aplicación, pero también que me afecta y que no me afecta a eso. Y algo, ¿por qué quizás doy este contexto? Porque al final, sea legal o sea de investigación o sea lo que sea, mi resultado va a ser tan creíble como el set de información que yo utilice para analizar o para que el sistema aprenda. Y en base a ese aprendizaje, sea el LMS o cualquier otra capacidad que tenga la inteligencia artificial, pueda llegar a un fin. Y esos fines, algunas veces, da miedo. Pero da miedo porque evidentemente uno tiene un cierto nivel de razón, vamos a decir, de razonamiento. Y también tiene, vamos, sea prudencia, sea una capacidad de poder entender el efecto de las cosas. Entonces, y ahí es algo que siempre traigo a la mano porque es algo que la computadora no tiene sentimiento. O sea, la computadora es fría. Son, parte del artículo que yo mencioné ahorita, la computadora estaba, o sea, la inteligencia artificial está basada en modelos matemáticos. O sea, no tiene eso, no tiene ese elemento de esa conciencia que tiene el ser humano. Aunque estén hablando de lo que sea la inteligencia artificial, o sea, los conceptos de que lo que hace Deep Learning pudiera llegar a ser un centinero, o sea, que pueda pasar por el mismo, pudiera pasar, pudiera no pasar, pero realmente hoy en día quizá uno pudiera preocuparse por otras cosas que fueran más relevantes. y una de esas relevancias es qué tanto es visto hoy en día lo que es la inteligencia artificial. Y es algo que a mí me sorprende bastante y principalmente porque, por el impacto que realmente ha tenido la inteligencia artificial para los temas investigativos. y el ejemplo que traigo es algo que vi en la parte de lo que en una edición de The Economist, que dice lo siguiente, al igual que los telescopios, al igual el impacto que tuvo el telescopio y los microscopios, que permiten a los científicos ver más del mundo, los modelos probabilísticos basados en datos utilizados en la guía permitirán cada vez más a los científicos modelar y comprender mejor los sistemas complejos. Y aquí yo quiero enfatizarme con científicos modelar, comprender mejor los sistemas complejos. Mientras más especializado es una aplicación de la inteligencia artificial, mucho mejor resultado va a tener. ¿Por qué? Porque es ese nivel, por ejemplo, que yo lo veo mucho en el día a día con la parte investigativa. Mientras más un investigador puede llegar a una especialidad de un punto específico, mucho más profundidad va a tener de ese tema. Y mucho más impacto va a tener en ese tema. Y es algo que los números lo dicen. O sea, todo lo que son las aplicaciones en lo que es en el campo de investigación, como a partir de la utilización de la inteligencia artificial, y eso pasa a partir del 2010, y se exponencia totalmente en el 2022, de cómo todas esas aplicaciones han sido alrededor de la inteligencia artificial y el impacto que la propia inteligencia artificial ha podido lograr sobre eso. Y eso es algo que es sorprendente. ¿Por qué? Porque anteriormente, para tú poder lograr un modelo matemático que te duraba, qué sé yo, tres o cinco años en poder dar tu resultado, hoy en día te lo puedo dar minutos. ¿Por qué? Porque existen las herramientas para poder lograr hacer eso. Y ese es un buen impacto lo que hace la inteligencia artificial. Pero quizás, no durmiéndome sobre eso, es, ¿cuáles son realmente los beneficios que tenemos sobre el uso correcto o el uso adecuado de estas herramientas? Y eso nos lleva a cuatro puntos que son plenamente los retos que cada día vamos a tener con esta inteligencia artificial. Pedro, he mencionado algo muy importante, me recordó en una intervención que tuvo en el Senado hace unos meses. Y realmente sí, la parte legislativa toma su tiempo para poder aplicar leyes, pero también de cómo puede, bien o no, buscar un buen uso de una tecnología. Pero también en el aspecto, en el uso de hoy en día que le podemos dar a la inteligencia artificial, es muy bien provechoso, principalmente para la academia y también para la parte de educación. Y eso es algo muy, yo le digo que es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque es algo que podemos impactar a la sociedad de una manera inmediata. Y más allá de la parte legislativa y los retos que a nivel, digamos, mundial tengamos con respecto a los retos que trae la inteligencia artificial, es también lo que podemos hacer hoy. Y de ahí se lo tomo a Pedro, de qué hoy puedo yo hacer con lo que hay. Y también qué cosas que hoy en día estoy haciendo a nivel de investigación o a nivel también legal, pueda traer yo a utilizar una herramienta. Y aquí, quizás para finalizar, tengo cuatro aspectos que son muy importantes para cada día poder utilizar una IA de forma consciente. Y es quién regula, o sea, o quién, cómo se da esa gobernanza de esa inteligencia artificial, o sea, quién da como válido un ser de datos, o sea, cuál es su conciencia, o sea, cuál es su ética, o sea, a quién, a quién representa, va así, qué, eh, qué humanidad representa, o sea, qué ética pudiera tener esa, esa herramienta. Y hemos visto ejemplos desastrosos en internet con respecto a chatbots o a entes de inteligencia artificial que se van o de extrema izquierda o extrema derecha y acaba ofendiendo a todo el mundo y evidentemente se desmantela. Pero al final, eso es un punto muy pesado para parte, tanto de la ética como el contexto. Porque mientras tú le vas metiendo, mientras tú le vas dando un contexto, él va dando resultados. Y eso es lo que decía mucho la parte de lo que son los datos. Y también, ¿hacia qué lado va? ¿A qué bando pertenece? ¿Quién determina hacia dónde se parcializa esa tecnología? Porque estamos hablando de un elemento que puede llegar a un momento en que te dé un resultado y tú tomes una decisión sobre ese resultado que puede afectar naciones y hasta el mundo. Pero al final, lo que quiero dejar sobre todo esto es, la inteligencia artificial es un medio y va a estar dirigido siempre hacia el fin que nosotros lo propongamos. De mi parte, es esa visita. Muchísimas gracias, ingeniero Darwin Castillo. Definitivamente la inteligencia artificial llegó para quedarse. Me quedo un aplauso aquí para nuestro ingeniero, nuestro conferencista invitado de honor esta tarde. Gracias. Me quedo con algunas palabras sobre la inteligencia artificial. Y sé que todos se quedan con muchas, muchas más. Una tecnología de uso general. Una forma moderna para realizar tareas antes humanas. La confianza en la información que tenemos a través de ella, que siempre hay que investigar. La verdad, ingeniero. Y esos cuatro retos, gobernanza, ética, contexto y parcialidad. Otra vez, gracias por compartir sus conocimientos y su sabiduría con nosotros, ingeniero. Gracias a ustedes por la invitación y el tiempo. Y para ofrecer otros puntos de vista sobre el tema tratado por el ingeniero, nuestro conferencista, ingeniero Darwin Castillo, contamos con tres panelistas que además son docentes de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Gracias a ustedes, nuestra licenciada Lucy Arraya, quien es especialista en Derecho Internacional Público. La licenciada Mayra Guzmán, quien es especialista en Derechos Humanos y Derecho Penal. Y el doctor Néstor Sabiñón, quien es especialista en Derecho Administrativo. Gracias, nuestros queridos docentes, por aceptar el llamado de compartir con nosotros sus conocimientos esta tarde. Bienvenidos. Tenemos a la profesora Lucy, quien empezará, ¿verdad? ¿Se ha entendido? Sí. Así es. Buenas tardes. Me voy a permitir presentar una presentación. Será algo breve. ¿Se visualiza ahí? Sí, profe, está cargando. Bueno, ya. Sí, ya. Ok, vamos a ver algunas iniciativas brevemente internacionales para regular la inteligencia artificial y su aplicación en el ámbito de las relaciones internacionales. Primero que nada, saludar a todos los que están aquí conectados, de forma especial, a nuestro señor decano, que dio sus palabras muy atinadas y oportunas para este tema que nos hemos propuesto desarrollar en la Semana de la Investigación Científica. Así mismo, a nuestra directora de la Convention Científica. Así mismo, a nuestra directora de la Escuela de Derecho, la profesora Patricia Pérez Vallejo, al profesor Pedro Gámez Flores, coordinador de investigación, a nuestra carísima profesora Carmen Tavares Cross, ¿verdad?, quien ha puesto todo el empeño y los detalles para que pudiéramos participar en esta importante actividad en la semana científica. También quiero saludar a nuestro conferencista principal, el señor ingeniero Darwin Castillo. Muchas gracias, aprovecho para felicitarle por su ponencia, los temas que expuso y de los retos que realmente conllevan la inteligencia artificial. Gracias a nuestros colegas, al profesor Néstor Sabiño-Puerto Real y nuestra queridísima profesora Mayra Guzmán. Asimismo a todos los alumnos y alumnas que están conectados, muy buenas tardes. Bueno, la Semana Científica realmente es una oportunidad para que podamos compartir conocimientos, aprender juntos y explorar nuevas tecnologías de sistemas. Felicito a nuestra universidad y a nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que se ha unido a todo este programa que ha organizado la universidad con la Semana de la Investigación Científica. Pues bien, la inteligencia artificial, como decía nuestro magistral conferencista, se está desarrollando rápidamente en todo el mundo. Hoy en día, la inteligencia artificial se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida, como en los sistemas de reconocimiento de voz telefónico, en el ámbito de la medicina, en el ámbito laboral, en el ámbito diplomático internacional. Ahora bien, desde el ámbito internacional se han venido haciendo ingentes esfuerzos para regular este sistema de tecnología. En ese sentido, desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, junto con otras organizaciones internacionales y universidades, también se están llevando a cabo iniciativas con el fin de sensibilizar y legislar sobre un sistema que está en completo desarrollo. Para iniciar, vamos a comenzar brevemente, aunque ya el ingeniero expuso una definición de inteligencia artificial, he tomado una de John McCarthy, que es considerado uno de los padres de la inteligencia artificial. Cuando este tema realmente comenzó a hablarse más después de la pandemia, yo recuerdo en una entrevista que le hice a la doctora Ofelia Berrido, que como este tema ya tenía tanto tiempo que se venía desarrollando, desde la mitad de la década de los años 50 se viene hablando de inteligencia artificial, y es ahí cuando John McCarthy comenzó a hablar de este tema. Entonces, hay una definición que le ofrece que dice que la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una máquina o programa de computadora para realizar tareas que normalmente requerían inteligencia humana. Esto incluye el aprendizaje automático, la toma de decisiones basados en datos, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora, entre otras capacidades, como explicaba también esas capacidades muy bien que al principio expuso el profesor Darwin. La inteligencia artificial ha avanzado mucho en los últimos tiempos. La verdad que sí, que si hacemos un poco de relación de los antecedentes, la pandemia del COVID fue algo que a todos nos sorprendió, incluyendo la misma universidad donde los profesores no estábamos preparados, y algunas universidades, la UNFU ya tenía una plataforma que había comenzado a trabajar desde antes de la pandemia, pero muchas universidades no estaban en esa misma línea de prepararse tecnológicamente. Y pues, ven, tuvieron que hacer un esfuerzo doble para poder desarrollar las plataformas, dar las clases virtuales, y eso ayudó bastante a que la inteligencia artificial pueda desarrollar más. Entonces, hay una serie de países que han llevado la delantera en materia de inteligencia artificial. Estos países son Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido, de Gran Bretaña, e Israel. Y hay otros países también que han comenzado a invertir hace rato, están haciendo inversiones en inteligencia artificial e investigación. ¿Dónde se invierte más en inteligencia artificial? Bueno, aquí conseguí una presentación de un informe, y están los países en orden de los que más han invertido más en inteligencia artificial. Este es un reporte del año 2023, del año pasado. Ahí tenemos como el que más ha invertido es Estados Unidos, luego sigue China, Gran Bretaña, Israel, Canadá, India, Alemania, Francia, Corea del Sur y Singapur. Estos son los países que están, como dicen, en el futuro tecnológico. Su inversión en investigación, desarrollo y regulación está posicionando a estos Estados en la hemaguardia de la innovación tecnológica. Sin embargo, también enfrentan a desafíos éticos y regulatorios que deben abordarse para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad, como ya hablará más adelante, como ya hablará más adelante profesor Néstor Sabiñón Portorreal. En cuanto a la Unión Europea, hay que destacar que el año pasado fueron los primeros en el mundo en legislar una normativa que persigue limitar la inteligencia artificial. Con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, ratificaron el pacto que hicieron las instituciones comunitarias. Esta ley contempla inclusive la creación de un instituto para garantizar la transparencia y evitar que este sistema burnere los derechos humanos, que es la parte que más las personas se preocupan por el tema de la privacidad de los datos. En el marco de las Naciones Unidas, Cuellar cuenta con un órgano constructivo integrado por expertos en los ámbitos de la administración pública, el sector privado, la tecnología, la sociedad civil y el mundo académico, con el encargo de apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para garantizar que la inteligencia artificial se utilice en beneficio de la humanidad. Asimismo, en el marco de las Naciones Unidas, pues se está haciendo un trabajo conjunto con otros organismos especializados a fin de que los estados también puedan lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Señores, señores, el debate más grande a nivel mundial ahora es la regulación de la inteligencia artificial. Los líderes mundiales reconocen eso, reconocen que la inteligencia artificial es una tecnología fundamental para dar formas a sus producciones y alcanzar el desarrollo de las naciones. De ahí que se ha dado importancia también a este órgano constructivo y la idea es que este órgano se quede como un órgano permanente, trabajando en la regulación de todo lo que tiene que ver a nivel mundial con la inteligencia artificial. Se cree que puede ser un órgano parecido a lo que es el organismo internacional de energía atómica. Asimismo, dentro de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, que son organismos especializados de Naciones Unidas, han venido trabajando con informes y estudios de investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial en las sociedades actuales. Y animando, por supuesto, a los estados a que tengan un marco regulatorio. E igualmente, la CEPA, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también ha estado trabajando muy de lleno e inclusive han organizado cumbres con los países miembros a fin de motivar a los países de la región al acceso para toda su población a la inteligencia artificial, ya que la misma puede contribuir a la transformación de los modelos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o CDE, ha hecho también recomendaciones y publicaciones y llama la atención a los desafíos que presentan esta tecnología. Desafío, como todos sabemos, ¿cuál puede ser desafío? Además de los derechos humanos, está el tema de derechos de autor, que a veces la gente piensa, bueno, ¿y qué va a pasar? Da todas las informaciones y no dice a quién pertenece. Ese es un desafío. En relación a la CEPA, ENTA reconoce que los países latinoamericanos tienen la capacidad para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial. Sin embargo, debido a las limitaciones sociales y económicas que encontramos en los países latinoamericanos, vemos que se ha realizado poca inversión por parte de los gobiernos, las industrias y la investigación para avanzar en la inteligencia artificial. Esto es una desventaja, ya que la inteligencia artificial es una tecnología importante y fundamental en la Cuarta Revolución Industrial. Y dada su naturaleza multipropósito, poder exponencial y capacidad predictiva, podría ser una herramienta importante para abordar diversos desafíos que afectan el desarrollo de la región. En cuanto a la República Dominicana, que no me puedo quedar sin mencionar, hay que señalar que es el primer país de América Latina y el Caribe en contar con una estrategia nacional de inteligencia artificial, la cual fue lanzada el año pasado por el Gabinete de Innovación y la Oficina Gubernamental de Tecnologías en la Información y Comunicación en el marco de la Política Nacional de Innovación 2030. Uno de los tres pilares fundamentales de esta estrategia es la gobernanza y la ética, al cual tiene como uno de sus objetivos la actualización de la Ley Número 172-13 de Protección de Datos Personales, con la finalidad de garantizar la protección de la privacidad y de los derechos humanos en el contexto de la inteligencia artificial. De igual modo, esta propone desarrollar un código ético para el diseño de la inteligencia artificial en República Dominicana que garantice, para la redundancia, los derechos fundamentales. En lo que concierne a la política exterior de la República Dominicana, la política que ha definido el Poder Ejecutivo en materia de innovación busca impulsar un programa de diplomacia de la Cuarta Revolución Industrial, a través de la cual la República Dominicana se compromete a fomentar la cooperación internacional en el ámbito de la inteligencia artificial, así como impulsar un acuerdo regional sobre la defensa de los valores democráticos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Precisamente en este momento hay un equipo en Washington trabajando con ese tema, con la Alianza para el Desarrollo que ya se formó con otros países. De hecho, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha venido trabajando en lo que se conoce como diplomacia científica, que es como decía la doctora Nina Foderov, el uso de la interacción científica entre las naciones para abordar los problemas comunes que enfrenta la humanidad y para construir asociaciones internacionales, constructivas, basadas en el conocimiento. Y para finalizar, quiero terminar con dos frases. Los avances tecnológicos son necesarios para poder vivir, de acuerdo con los parámetros actuales, pero se necesita un equilibrio entre el orden preestablecido y las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial es un hecho irreversible que ha experimentado un crecimiento y desarrollo exponencial. Nada puede detenerla. Entonces, siempre será un complemento de trabajo y de investigación y que debemos seguir en el estudio fortaleciendo la investigación y el desarrollo. Aquí está esta frase de Heráclito de Efeso, un filósofo griego, que decía, el cambio constante es algo certero. Esto quiere decir que los cambios para el futuro son cambios irreversibles. Lo que más seguro tenemos en la humanidad son los cambios, ¿verdad? Así que aprovecho para decirle a mis jóvenes que están conectados seguro que a pesar de esos cambios, que nada humano les parte, pero que nada enteramente humano les sea suficiente. Y aquí, esta frase de Steve Jobs del 2011, fíjense ustedes del 2011, que dice, lo que todos tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos usando la inteligencia artificial de una manera que sea en beneficio de la humanidad, no en detrimento de la humanidad. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, nuestra querida docente. Pasamos con un aplauso ahí, claro, con la licenciada Mayra Guzmán, ¿verdad? Vamos a ver si la licenciada está aquí. De acuerdo, aquí estoy. Muy buenas noches a cada uno de los que estamos integrados en esta valiosa oportunidad de reunirnos para formar parte de la Semana Científica de nuestra Universidad Pedro Enrique Sureña. Saludos a nuestro decano, a cada uno de los profesores que me acompañan, así como los que han sido parte o están siendo parte de este panel, a nuestro conferencista principal, el ingeniero Darwin Castillo, así como a nuestros amados estudiantes, que son realmente nuestra esperanza y nuestra alma de un futuro mejor, o digamos que realmente de un presente. Y la parte que voy a abordar es, digamos, sin ser repetitiva todo lo valioso que se ha comentado, yo quiero que veamos la inteligencia artificial, como ya se ha dicho, como la realidad, como el presente, no es lo que viene, es lo que está. Y realmente podemos hablar de toda esta innovación a partir del 1990 o 1962, si somos más puntuales, con lo que ya se entiende que es la internet. Pero esto ha ido realmente en un crecimiento que nos pone a que no se nos crucen moscas, dirían por ahí, porque teníamos originalmente lo que se conocía como la web 1.0, que era unipersonal, que uno mandaba un correo, tenía que esperar que le devolvieran. Luego pasamos a la parte más dinámica y a la que ha dado tal vez paso a todo lo que estamos viviendo, que es la web 2.0. Y esta es, digamos, donde ya se empiezan a dar inicio a las redes sociales, a toda esta interacción, este dinamismo, que realmente nos ha cambiado, ha sido una revolución en la forma de vivir, de hacer negocios, pero hemos ido caminando hacia lo que es también la web 3.0, o se puede decir que ya estamos en la web 4.0, que es la que realmente es la cuna de lo que es la inteligencia artificial. Ya también se está hablando de otros ascensos en ese sentido, pero todo eso parece como si se apoyara de la nada, y no es así. Para poder hablar de esta manera, y como hemos dicho sobre la web, ya a partir de 1990, tenemos lo que son estos enlaces WWW, que hace un mundo realmente interconectado. Pero para tener esta conectividad, o esta interconexión, o todo esto tan fascinante, y que realmente llegó para quedarse, y llegó para que astiremos a más, está apoyada en una tecnología banda ancha. Necesitamos aquí la regulación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que ha tenido una participación, que podemos decir, bastante activa, y me refiero a lo que, digamos, fue la primera cumbre mundial para el bien. Esta sería ya la traducción en el español, pero es el AI for good, para el bien, que es, digamos, donde también nosotros tenemos que comprometer todo nuestro enfoque. A que la inteligencia artificial sea utilizada para el bien de todas las naciones. Y en el 1917 se celebró esta primera cumbre de la UIT en Ginebra, Suiza. Luego se siguieron suscitando. Hubo un paro para la pandemia en el 2020, pero la última fue realizada en mayo de este año, persiguiendo que todas las naciones puedan lograr objetivos, incluso los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que se están, digamos, haciendo los esfuerzos, pues se apoyan también en la inteligencia artificial. Entonces, necesitamos conexión. Necesitamos ir superando la brecha digital, porque esto también está creando un mundo más dividido entre los que están conectados y los que no, y también dentro de los que están conectados, pero no tienen velocidad. Pero velocidad también significa satélite, 5G, tecnología de quinta generación, pero que a su vez trae un lado negativo, que es la contaminación ambiental. Sabemos que se colocan en órbita satélites, que muchos terminan siendo chatarras, que otros tienen que ser renovados, y todo eso es contaminación en el espacio, que muchos se lucran, porque esto es un comercio, este es negocio, se lucran, pero recibimos la contaminación sin ser parte de esos beneficios, de esas empresas que nos están poniendo las herramientas, pero que también deberían de distribuir las riquezas. Pero sabemos que esto es un punto, más bien, de ponderar a largo plazo. Pero me permite ir estableciendo hacia dónde debemos ir. Necesitamos mayor acceso a nivel nacional de redes de conexión para un internet que sea rápido, que se pueda ir superando en cuanto a velocidad, pero eso también requiere una participación del Estado para que las prestadoras de telecomunicaciones, pues, asuman mayores compromisos, no solo donde está la masa, sino también donde son lugares donde hay menos población, pero que tienen una garantía constitucional de tener protección a sus derechos fundamentales, y ya debemos entender que internet, acceso al internet, es parte de lo que serían nuestros derechos fundamentales. Entonces, necesitamos mayor compromiso a los fines de que la inteligencia artificial y todo lo que comprende estas nuevas tecnologías no se quede en una élite o en un grupo que pueda pagar o en las ciudades principales en detrimento de las más vulnerables o marginadas, dada la pobreza en las cuales muchas veces están envueltas. Pero esto también es un tema que deberá involucrar a las mujeres, porque necesitamos un mundo también donde la mujer participe en inteligencia artificial. Pero yo voy más lejos, yo no voy solamente como consumidores, yo me proyecto hacia creadores de softwares, hacia descubridores o desarrolladores de estas tecnologías. Entonces, felizmente tenemos al Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, que tiene como nueva, una nueva asignatura, una nueva carrera, la inteligencia artificial. Pero no podemos descansar solamente en esta propuesta. Entendemos que aunque ellos están tratando de llegar a las provincias, también esa debe de ser una preocupación de las universidades privadas. a los fines de que esto que es una realidad y que va a crear mundos separados en la medida en que no estemos conectados, y que también nos convoca a esa búsqueda de conectar generaciones. Porque los nativos digitales no es lo mismo que los que son análogos o que necesitamos insertarnos. Entonces, a esos que no somos nativos digitales, también hay que irlos encaminando a los fines de que ya no sean los nuevos analfabetos de esta realidad que no tiene marcha atrás. Y que se ha hablado un término que pudiéramos decir que es nuevo y es la disrupción tecnológica, la que implica que se nos han creado nuevas necesidades. Y hay un mercado que está llenando esas nuevas necesidades, una nueva cultura, una nueva manera de nosotros reaccionar. Entonces, hay una gran población que está quedando rezagada o que ni siquiera tiene acceso a este mundo tan fascinante del cual nosotros hoy nos hemos abocado en esta semana científica y en la cual, como universidad, estamos dando el frente, analizando esta problemática para que en una próxima semana ya podamos decir que hemos ido avanzando. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta, como ya hemos dicho, está la educación, está el uso de la inteligencia artificial para el bien y ahí estaríamos de mano con lo que está haciendo la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pero también hay un punto que no podemos dejar de lado y es la propiedad intelectual. Nuestra Constitución, en su artículo 52, nos habla del derecho a la propiedad intelectual. Pero hay una situación y es que la inteligencia artificial da lugar a la creación de nuevas modalidades, incluso del arte, de conectar todo esto a macro de datos, este big data en nuevas aplicaciones, en sacar de lo que ya tiene algo que ya pertenecería al intelecto humano en cuanto a esta producción, digamos, de la tecnología. Y entonces tenemos que ir dando paso a que nuestra Constitución también dé lugar a contemplar como parte de derechos garantizables los concernientes o derivados del accionar en la inteligencia artificial. Entonces ahí nosotros identificamos un punto a lo que también nosotros debemos de ir garantizando, sea como propiedad intelectual en cuanto a patente, en cuanto a derechos de autor, a composiciones artísticas y todo lo que sabemos que crea esta infinidad de agrupación de datos a través de estos algoritmos que nos permiten realmente simplificarnos la vida y poder tener acceso a una mayor facilidad y estar realmente conectados universalmente. Otro punto, y es que yo pienso que ya lo toqué, pero de una manera tal vez no tan directa, y es el compromiso medioambiental. Nuestros, digamos, personas que tienen autorizaciones, concesiones para proyectos de telecomunicaciones, sabemos que el Indotel, por mencionar un ejemplo, lo que garantiza o que autoriza es para la prestación de servicios, independientemente de la tecnología a utilizar. Pero vemos que con simplemente llenar una declaración jurada que cumplirá con los compromisos medioambientales, pero entendemos que las exigencias deben de ser mayores por ese compromiso social y por ese compromiso de que si estamos contaminando, también tenemos que propiciar mayor salud para limpiar el ambiente de esas emisiones no ionizantes que sabemos que provienen de estos equipos, que no son de desconocimiento, pero que también de eso tenemos que hablar. Son muchos otros más temas, pero en resumen puedo decir brecha digital, integración de la mujer, una mayor capacitación en estos temas, que se amplíe el abanico de educación en inteligencia artificial y naturalmente que la tecnología o la inteligencia artificial no humille la inteligencia humana. Y eso dependerá de nosotros, de no permitirnos crear tanta dependencia de la inteligencia artificial que estemos anunando nuestra propia inteligencia humana. Espero darme a entender, porque a veces estamos creando tanta dependencia para todas las facilidades que estamos inhabilitando nuestras propias neuronas. Y debemos avanzar hacia la tecnología, pero humanizando la tecnología. No sé, hay tantos puntos para los que nosotros debemos seguir hablando, pero yo pienso que ya el tema, el tiempo se me va agotando. Gracias, gracias, profe Mayra. Yo le voy a decir. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, profe Mayra. Continuamos con el profesor Néstor Sabiñón. Un aplauso a nuestra docente, nuestra querida docente. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, un saludo a la mesa directiva. Disculpen que sea tan parco, pero yo sé que tenemos el tiempo en contra. Se me ha pedido una misión un tanto complicada y a la vez de difícil cumplimiento, pero comildemente trataré de llevar a cabo. Que es, en un plazo relativamente breve, explicarles a ustedes la aplicación de la ética y la moral en las guías. Realmente, al parecer, a Dios le gusta mandar ciertos retos a uno. Esto es un reto intelectual bastante fuerte, pero esperemos que al final del día esto les guste. No se preocupe, sé que todos estamos cansados de tratar de ser breve y conciso. Entonces, disculpen que no abro la cámara, pero que ahora mismo estoy resolviendo algo, pero aún así prefiero seguir así sin la cámara. Cuando nosotros hablamos sobre la ética, prácticamente toda actividad humana está relacionada con la ética. La ética son esos principios que rigen la conducta humana. Entonces, la inteligencia artificial no es algo ajeno a esto. Incluso tiene una serie de principios básicos que son los que articulan todo su actuar. la transparencia, la justicia, la privacidad, o sea, la privacidad de la información que ya se ha destacado tanto, la responsabilidad de todos los agentes que forman parte de esto, el impacto social que tiene. Varias veces se trató, aunque no con las mismas palabras que yo lo voy a decir, sobre el estatus moral de las IAS. Y hay que hacer una salvedad. Tú puedes tener dos tipos de estatus moral. La sensibilidad, por un lado, es decir, el tú sentir, el tú alegrarte, el tú sufrir, o la esa ciencia, que es ese conjunto maravilloso de conocimientos que se va acumulando y que nosotros, los humanos, lo tenemos gracias a la razón. Pero vamos a estar claros, si usted alimenta con grandes volúmenes de información a una IA, puede ser que eventualmente se acerque a tener, de acuerdo a la información que sea proveída o que sea provista, cierto sesgo que puede determinar si esa sapiencia tiene alguna tendencia incluso de carácter moral. Hay grandes desafíos y dilemas. Por ejemplo, discriminación. De acuerdo a cómo nosotros establezcamos esa información perfectamente, nosotros podemos caer en discriminación. discriminar a distintos grupos humanos. Puede haber si hay problemas de seguridad, falta de privacidad y obviamente hay un terror con respecto al desplazamiento laboral, pero no va a haber desplazamiento laboral. Señores, los abogados hemos estado desde que Noé se bajó del barco y se refundó la humanidad y nosotros hemos sabido transformarnos y estar a la altura de los retos de la historia. Los primeros escribas fuimos nosotros. Los primeros sacerdotes fuimos nosotros, los abogados. ¿Qué es lo que va a pasar? Quizá menos litigantes y menos asesores y más abogados ingenieros que alimenten esas bases de datos. Ventajas, beneficio humano, no vamos a tener que trabajar ocho horas, diez horas, doce horas, quizá cuatro. Transparencia, todo se va a saber y más rápido. justicia y equidad. Según lo que alimentemos, podremos tener una sociedad más abierta, más justa, más inclusiva. Los datos pueden ser privados y se pueden proteger en la medida que nada más usemos la información estrictamente necesaria. Entonces, ¿cómo vamos a lograr todo esto? Bueno, primero, por medio de evaluaciones de impacto ético, o sea, que gobiernos, empresas y desarrolladores cada que tiempo vean dónde puede haber sesgos, dónde puede haber algo que discrimine o afecte. El diseño de todas las IAS tiene que ser orientado al usuario y de fácil consumo, porque el que realmente va a probar la IA y se va a dar cuenta de muchos de los problemas que tiene. No es el gobierno, no es el desarrollador, no es la empresa, es el usuario que es el que lo va a apoyar día a día y va a terminar conociendo lo mejor que nadie. Y obviamente hacerle de manera constante una auditoría ética. ¿Y quiénes son los que van a llevar a cabo esa cruzada? el gobierno, las empresas, o sea, los que sirven de enlace entre el gobierno y los desarrolladores, los desarrolladores que son los creadores, y todos y cada uno de nosotros que somos los usuarios y aquellos que con nuestros derechos, nuestros deberes, nuestros anhelos y además nuestros deseos de ver cada vez un mundo más justo y más humano lucharemos porque las IA no sean un terror, sino que sea una herramienta útil para la prosperidad y el bienestar humano. Muchas gracias y de verdad para mí ha sido un privilegio participar como panelista en esta actividad. ¿Qué es la licenciada Patricia? Nuestra directora levantó la manita. Perdón, perdón por darle aplauso a Néstor. Pues un éxito este panel con nuestros queridos docentes. Me quedo rapidito ya con regulación para la inteligencia artificial, desafíos, tenemos grandes desafíos, el primer país con contar con una estrategia. Tengo también que necesitamos una buena conexión, mayores compromisos de las telecomunicaciones y una integración de la mujer. Y termino de mi parte con el cambio constante es algo certero. Para dar clausura aquí doy la mano levantada a nuestro decano, el doctor Francisco Ortega. Carmen, tú estás viendo mal, eso es un aplauso. Ah, perdón, perdón. Y para ti, y para ti, mira, un aplauso para ti. Gracias. Pues, muchísimas gracias. Yo también envío otro aplauso. Ah, ok, perdón. Qué siguiente. Pues, muchísimas gracias a todos por darse cita y por acudir a nuestro llamado, a nuestros queridos estudiantes que están por aquí, a nuestros adorados docentes que siempre nos apoyan en todas nuestras actividades y nuevamente los esperamos el miércoles 24 a las 6 de la tarde en la sala Max para esa cátedra magistral en honor al doctor Bernardo Fernández Pichardo y que será magistral, como su nombre lo dice. Ahora, para dar clausura a esa exitosa tarde, la directora de nuestra escuela. Bueno, agradecemos que realmente estamos muy contentos con la participación de nuestro invitado, de igual manera con las panelistas y panelista Néstor, la profesora Lucy y a la profesora Mayra, de igual manera a todos los docentes que nos han acompañado, pero sobre todo al insumo especial que es nuestros queridos estudiantes. No podemos dejar de lado al coordinador de investigación de nuestra escuela a Pedro Galvez. Gracias, profesor Galvez, por esta excelente actividad. Todo ha salido más allá de lo que esperamos con una participación, repito, muy exitosa de todos los estudiantes que están conectados viéndonos en esta interesante actividad en la semana científica correspondiente a este año 2024. Gracias a Claudia Acra, de igual manera también a Braulio y a todos los, a María Guadalupe, por ahí la veo diciendo maravilloso encuentro. Gracias de igual manera por esta invitación a que siempre participemos como para poner ese granito de arena dentro de lo que es el ámbito científico y la investigación que es lo que estamos abocados a hacer todas las universidades. Gracias de nuevo, buenas tardes y hasta el próximo año que estaremos en esta cita nuevamente. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Gracias señor Dario. Gracias a todos. a todos. Muchas bendiciones. Gracias a todos. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hum! 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 ¡Hum!